A los periodistas absueltos por un tribunal en Nuevo Laredo, Tamaulipas, les queda una mezcla de dolor y coraje después de estar encarcelados injustamente por un año, siete meses y un día, acusados del homicidio de Carlos Domínguez. Dolor, nos queda el lamentable sabor de boca porque se utilizó un órgano, una dependencia del Estado para realizar una fabricación de culpables donde nosotros fuimos víctimas de esta fabricación. Nos queda dolor, mucho dolor por la experiencia, por ver a nuestra familia triste, llorar, angustiada y eso es lo que en lo personal nos queda. En entrevista con Otimex, Jesús González Úñiga, Luis Ignacio Baltierra y Doraelia Vielma, viuda de Gabriel Garza Flores, acusan al gobierno de Tamaulipas de fabricar culpables con fines políticos afectando a personas inocentes. A mí me queda dolor y coraje, coraje porque murió Gabriel Garza Flores siendo inocente, murió en prisión, no se le brindaron los primeros auxilios cuando él presentó los primeros síntomas de un infarto. Expresaron que cuando la fuerza del aparato gubernamental se enfila a acusar y encarcelar sin fundamento, dejan sin salida a quienes son inocentes. Dolor porque no solamente sufríamos nosotros en el interior del penal, sino nuestra familia también. Decía mi compañero Juan Jesús que no solamente nosotros estábamos en prisión, también la familia. Notaba uno cuando salían de la visita, los acompañábamos hasta la entrada donde se despiden a la familia, le mira su cara de dolor, de tristeza, y no le queda más que decirle palabras, pronto se resolverá, pronto vamos a salir libres, tengan confianza, tengan la fuerza, que eran lo que ellos también necesitaban, unas palabras de aliento. Hay responsabilidad del director del Centro de Ejecución de Sanciones, CEDES, de Nuevo Laredo, donde estaba recluido Gabriel Garza Flores, por la negligencia cometida contra el periodista, quien murió sin alcanzar la libertad. Ese domingo 14 de abril que llegamos a la visita, él ya se sentía mal, él no podía sostenerse en pie. Entonces, pues rápidamente pedimos a Carlos de ahí que lo llevaran a un hospital. Un custodio le dijo que el director del penal no permitía su excarcelación para llevarlo a una institución médica. En el momento que estuvimos esperando a que lo llevaran hacia afuera, un custodio se acercó y nos preguntó a una de mis hijas y a mí que quién había pedido la ambulancia. Le dije que nosotros, porque mi esposo de veras estaba mal, se veía mal. Y me dijo, el director del penal no permite que los ríos vayan en ambulancia. Para eso está la camioneta que ellos tienen ahí fuera, donde transportan a los ríos cuando los llevan a los juzgados. Y yo le dije, pero mi esposo está mal. Él nada más movió la cabeza y nada más me dijo, pues el director no lo permite. La falta de asistencia médica propició que el periodista perdiera el conocimiento. Ya después que sacaron a mi esposo en la entrada de lo que ya fueran en la calle, de ahí del penal, mi esposo me mira y me decía que tenía ganas de vomitar. Yo le dije, pues vomita, tal vez le daba pena porque era la hora de visita y había mucha fila. En el momento en que él empezó a vomitar era mucho, que hasta le salía por la nariz y la boca al mismo tiempo. Su esposa tiene la certeza de que murió antes de ingresar al hospital. Entonces él quedó un poquito como decaído por el esfuerzo y todo eso. Lo mueven al lado de la van blanca donde lo suben, lo iban a subir y vuelve a vomitar otra vez. Y es cuando yo veo que él ya quedó inconsciente porque él tenía su cabeza hacia abajo, los brazos sueltos. Y yo les gritaba a ellos que lo subieran a la ambulancia porque mi esposo estaba mal. No me hicieron caso. Yo corrí para sostenerlo, pero en eso los custodios hicieron los guardias. Él hacía hacia atrás y mi esposo nomás se fue su cuerpo así. Pero él ya no tenía vida porque no tardaron en meterlo ni cinco minutos en darle la resucitación y salió el médico y nos dijo que él estaba muerto. Gracias. 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 Gracias.